Son ocho años ya, el octavo año consecutivo en el que vamos a convertir una noche del mes de octubre en un evento y en una noche especial. Se trata de alguna manera en que cambiemos los hábitos o las rutinas nocturnas habituales y que nos dediquemos a hacer deporte o a disfrutar de un espectáculo en la calle. Para nosotros pensar que una persona de Nueva Zelanda va a hacer 19.000 kilómetros, como va a pasar este año para venir aquí una semana completa a Bilbao con su pareja a correr la carrera, es un aliciente y una motivación de cara a trabajar, de cara al futuro. Como os he dicho, viene gente de Australia, Japón, Estados Unidos, de todas las partes del mundo y eso nos hace trabajar mucho y más duro. Que la gente se acerque antes y no haya colas ni en el guardarropa, ni haya colas en los vestuarios, ni en los baños y para ello lo que vamos a hacer es preparar un pre-show anterior. A las 7 de la tarde va a haber conciertos en música, va a haber un calentamiento con gente específica. Maratonianos que llegan a última hora y que muchas veces se encuentran un poquito desangelados, este año hemos preparado también una animación para ellos especial. Aparte de una zona preparada donde van a tener bebida fría y masajistas específicos que ya tuvieron el año pasado, vamos a preparar una animación para ellos, para la gente que llega a las 12 y media, llega a la 1 de la mañana, llega a la 1 y media o para los últimos que llegan a las 2 de la mañana y que es gente mucha que viene del extranjero porque de los participantes que vienen del maratón hay muchos que son extranjeros. Personalmente se disfruta mucho cuando estás por la calle y ves el ambiente que hay, ya no solo a nivel de la carrera sino también toda la vida que se gira alrededor. Nosotros queremos compartir nuestra energía, la energía de EDP con todas las personas que van a participar en la prueba. Al final, hoy por hoy el correr se ha convertido en un deporte multitudinario, todos vemos a la gente corriendo por los parques, por los paseos, por las calles, aquí en Bilbao por la Ría y bueno, desde EDP lo que queremos es un poco ayudar a que se consolide esta actividad. Es algo muy sencillo, por una parte poner energía, nosotros de eso sabemos mucho, por otra parte tener ganas de disfrutar, aunque también de sufrir un poco porque el maratón al final es una prueba dura y como no, tener un buen par de zapatillas. Con EDP Bilbao 9 Maratón vamos a vivir un evento que reúne distintas características y aspectos que consideramos esenciales como son el deporte, como es la fiesta, como es la igualdad de género, la solidaridad, la economía o el desarrollo de la ciudad. Gracias por ver el video.